Profesor Leonardo Gaitán Aguilarra, pero si les digo el profe Leo, ay ya está, le digo el profe Leo, ahí sí, ya saben quién es el profe Leo, con ustedes el profe Leo. Muchas gracias, gracias. El profe, ¿cómo está usted? Caramba, los niños, las niñas, los paestos, a ustedes lo tienen en el radar constantemente, por este tema, esta novedad de enseñar a través de las redes sociales, me parece fantástico, sinceramente. Me parece fantástico. A ver, ya seguramente le han preguntado 1,565 veces cómo empezó la idea, pero digamos, nosotros queremos saber qué tal el resultado. ¿Cómo mide usted que estas enseñanzas de matemáticas, de historia y otros cursos dan resultado, profesor Leo? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Mira, yo vengo enseñando hace 23 años y con las redes hace unos cuatro años. Cuando empezó pandemia, empecé a trabajar primero con maestros, ¿por qué? Porque había maestros que una cosa era virtualidad, muy diferente a lo presencial. Entonces, las clases no estaban funcionando frente a una pantalla. Por supuesto, cae como niño al dedo por el tema de la pandemia, pues. Claro. Entonces, yo empiezo con cursos para maestros, para ver cómo podemos trabajar desde una pantalla. Y sí se puede, por supuesto, siempre que el niño en su casa manipule, siempre que el niño en su casa tome decisiones. Yo, por ejemplo, le decía, ¿cómo vas a trabajar grande o pequeño? Te voy a contar un cuento. El cuento es de Tapindo y Pipeto. Y Tapindo le decía a Pipeto, yo soy más grande que tú. Así que anda a tu casa y busca quién es Tapindo y quién es Pipeto. Entonces, el niño salía corriendo y buscaba, uno enseñaba un peluche y un vaso. El peluche era Tapindo y el vaso era Pipeto. Otro lo hacía con sus dedos. Este es Tapindo y este es Pipeto. Correcto. Otro, entonces, y los padres decían, oye, mi hijo está en la virtualidad, pero de verdad que está aprendiendo, se mueve y no es una clase tradicional. Entonces, gracias a eso digo, bueno. O sea, enseñar con entretenimiento. Esa es la palabra. El cerebro aprende con humor. Ya, correcto. Si tú no tienes humor, vas a tener más bien un bloqueo. Por supuesto, por supuesto. El cerebro aprende cuando te mueves. Sí, sí, sí. Entonces, si yo estoy frente a una computadora sin moverme, o sea, no pretendas que va a aprender el niño así. Entonces, lo hacíamos mover mucho y luego dijimos, bueno, pero ahora vamos a trasladar esto a los niños directamente. Así que dijimos, bueno, este sábado nos conectamos con los niños, se conectaron 60 niños, al otro sábado se conectaron 120 y lo hemos mantenido. Ahora ya no estamos en pandemia, pero igual lo mantenemos y tenemos pues picos de 2,500 conectados. Qué interesante, qué interesante, de verdad. Ahora, esto es el futuro. Esto que estamos experimentando hoy con el profesor Leo es el futuro. Así te quiere decir, te quiere decir a Marte, te quiere decir a Venus, me imagino que para el año 3,500 ya estaremos con ciudades en la luna. Igual, esto va a funcionar, va a funcionar. No sé si de la manera que lo estamos practicando, de pronto más avanzado, pero la virtualidad, la educación a distante, es una cosa que va a funcionar así. Va a ser así, de todas maneras, todos los científicos, todos los profetas de lo digital están señalando eso. Y efectivamente, por eso que algunos trabajos después están desapareciendo. Ahora, voy a la pregunta directa, ¿y el trabajo del profesor va a desaparecer en alguna oportunidad, profesor, o no? Imposible. ¿Por qué? A ver. Imposible, jamás se va. ¿Por qué no va a desaparecer el trabajo del profesor en las computadoras? Lo saben todos, los seres humanos estamos alimentando a todo el mundo. Entonces, ¿por qué no va a desaparecer, profesor? Porque en el proceso de aprendizaje se necesita más que al profesor, al niño, por supuesto, eso es claro. Al que aprende se necesita más, pero es el maestro el que va a guiar lo que el niño responde. Yo, por ejemplo, digo, a ver, ¿qué ves? ¿Qué ves? Entonces, un niño dice, ah, ese es un micro. Ah, perfecto, ese es un micro. Eso no puede ser un robot también. No, el robot no va a poder interpretar el sentimiento del niño. No lo sé, no lo sé. No sabemos qué va a ocurrir. Al momento no. Al momento no. Al momento no. Unos 5.000 años, más o menos. Al momento no. Bueno, quien guía es fundamental en el proceso de aprendizaje. Ahora, si yo pretendo que yo te doy el conocimiento y tú lo recibes, eso sí lo va a poder hacer. Es más, eso ya lo hace un robot. Claro. Pero ese no es el rol del profesor. Es como decir, ahí me dicen, ¿por qué le enseñas a sumar de tal forma, no muy enredado, si para eso está la calculadora? Ah, claro. Momento, le digo. Espera, justamente el maestro enseña lo que no puede enseñar la calculadora. ¿Qué no puede enseñar la calculadora? A razonar. Perfecto, perfecto. ¿Por qué los profesores entonces dejan tareas para la casa? Para el fin de semana. Oye, tienes tu tarea para el fin de semana. Y los chicos no descansan. Ah, no, olvídate. Tienes que estudiar. Tú tienes que estudiar de todas maneras. Olvídate, compadre. Si te han dejado tareas, termina tu tarea. Además, tengo que entregarle el lunes. ¿Y eso, profesor, qué le parece? ¿Es didáctico o no es didáctico? Hay tareas y hay tareas. Por supuesto que hay tareas que ayudan, tareas de investigación, tareas de hacer una encuesta en tu familia para ver quién toma más agua, cuántos vas a tomar tu papá y tú no sabes. Ah, de repente te quiero enseñar acerca del agua y acerca de la importancia. Es una tarea productiva. No, estoy hablando de las tareas de hoy. Usted, profesor, ¿qué le parecen las tareas de hoy de los colegios? No, esa es una tarea y es una tarea positiva. Ahora, si me vas a decir que las tareas son las planas, que si las tareas son que hagas 48 sumas y 30 multiplicaciones, eso ya está comprobado, que eso no permite o no hace que el niño aprenda más. O de pronto hacemos una tarea digital, como la que usted tiene, señala, y los fines de semana me conecto a ese buzón, a ese lugar, a esa carpeta compartida, me acerco y digo esto está de otra manera. Y me empieza a salir una señal virtual en la que me entretiene, estoy hablando de un niñito de 6, 8, 10, 20, no sé, me entretiene y aprendo los fines de semana, pero entreteniéndome. Porque si me pones la tarea dura, difícil, el fin de semana, ni en Chicago, chico. Te pongo un ejemplo. El cerebro aprende con historias bien contadas. Ya. Eso funciona en el internet, funciona en el salón de clases, funciona con tu mamá que te sabe leer un cuento y cuando tenemos 50 años nos dicen que se llama storytelling. Sí. Es lo mismo. Claro. Es lo mismo. Porque el cerebro aprende con una historia bien contada. No importa quién me la cuente, no me importa si me la cuente, mi abuelo, no importa si me la cuente en YouTube, no importa, no me importa si me la cuente el profe Leo. No, 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 si no importa que la cuente el profe Leo, por favor. Pero tiene que ser una historia bien contada. Ya. Entonces, por eso es que las clases tienen que ser con historias bien contadas, saber cuándo usar la historia. Yo, por ejemplo, a mí me enseñaron, yo tengo un maestro que nos visita en agosto que se llama José Antonio Fernández Bravo, es un maestro matemático con el que me formé en Europa y es un genio. Y él decía, por ejemplo, un ejemplo para el círculo. Él dice, la bruja vio que los autos tenían llantas y desapareció las llantas. Y todo Lima se quedó sin llantas. Y un niño dice, los platos. Sí, los platos también tienen formas y desapareció. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Quiere decir. Los ojos. Exacto. Uy, nos quedamos llegos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo quiero hacer una historia, tengo necesariamente que hacerlo partícipe. No decirte, este círculo, encuentra el círculo. No, amárralo en una bonita historia para que los niños puedan hacerlo. Tenemos que ser conscientes y acordar algo. Que a veces, a veces, digamos, la instrucción, la preparación de nuestros maestros, vamos a la raíz. No es la más conforme. No es la más conforme. No estoy generalizando. Hay maestros extraordinarios como el profesor Leo, como el profe Leo. Pero también hay que renovarse un poquito, hay que entrar a la curiosidad. Y ya sabemos, está confirmado, la ciencia ha demostrado que a través del entretenimiento los niños aprenden más y mejor. Los niños, los adolescentes, todos. Todos aprendemos. Los adultos también. Y los maestros también. Ayer yo he tenido un encuentro con 140 maestros. ¿Dónde? ¿En qué lugar? Y lo hemos hecho en San Borja, en un local de Corpa. Ya se ha ido hermoso porque hemos celebrado un montón de cosas. De encuentro, de metodologías. Hablamos de lectura, escritura, matemática. Bueno, ha sido lindo el encuentro. Y les llevaba yo un mensaje a ellos, ¿no? Que a su vez yo los recibí. Los mensajes que yo los recibo de otros maestros más grandes, yo siempre los transmito. Y a mí un maestro me dijo, ¿no? Leonardo, tú tienes que prepararte tanto, pero tienes que prepararte tanto llegado al punto en que ya no sea necesario preparar nada. Porque yo a mis clases no las preparo. Ahora... ¿Las improviso a todas? No las improviso. Estoy tan preparado, creo yo, al nivel de que puedo seguir el ritmo del niño. O sea, por donde va el niño, yo lo sigo. Yo no sigo un programa, sino sigo al niño. No sigo un currículo, sigo al niño. No sigo una programación, sigo al niño. Y el niño avanza. Es el niño el que tiene que avanzar. No mi programación, no mi currículo, no mi experiencia. Es el niño el que tiene que avanzar. Pero para eso hay que prepararse mucho. Ya, correcto, correcto. Hay que discutir bien cómo es ese proceso, ¿no? Porque si lleguemos al niño, el niño te lleva a la calle o te lleva a otro lado. No, hay un programa diseñado. Pedagógicamente hablando, claro. Ya, pedagógicamente hablando. No se trata de que ya deja al niño que se vaya a la calle y haga lo que quiera. No, no se trata de eso. Pedagógicamente hablando, diseñando. Hay una técnica para esto y para eso se preparan los maestros. Como el profe Leo. Profe, muchísimas gracias por estar aquí en vivo. A pesar de la congestión vehicular que hay en Miraflores, que es un desastre. No sé cómo va a llegar a mi casa. No sé cómo va a llegar a mi casa. Tenemos un helicóptero aquí en la azotea de RPP. Por favor, en helicóptero al profesor, ya que nos han puesto bloques por todos lados, hacia Miraflores. No vayan a Miraflores, ¿ya? No vayan, no vayan, no vayan, no vayan. No vayan, pues parte de Miraflores, parte de su guío. No se puede pasar por la avenida Arequipa. Los domingos ya nos hacen ese desastre de cerrar Arequipa. Pero no importa, porque algunos cuatro gatos están practicando atletismo, subciclismo. Está bien, ok, incentiva, pero no sé si se justifica en realidad. Nunca se ha dicho eso porque no quieren chocar con la gente. No quieren chocar con la gente porque vienen las elecciones, además. Bueno, no importa, no importa. Así es la vida, nos soportamos todos. Bien aguantadores, somos los limeños. Profesor, qué gusto, qué gusto saludarlos, de verdad. Que sigan los éxitos, profesor. Hasta la próxima. Muchas gracias, muchas gracias.